Madre A las doce menos diez Hay un fantasma que ronda mi almohada Que huyenta, que ladra, que alumbra y me jode la vida Madre Quizá no exista esta vez La medicina que ayer Curo a mis temores Madre Envuelve en agua mi sed Que se me seca la piel De escribir canciones Tinta que desgarra el alma Girones Arde como una hoguera Prendida en mis demonios tiembla La primavera deshoja el alba Aquí al final Los días ya no duelen más Y me marchita entre líneas La ausencia de saliva y de reproches Los ojos del vicio de cada noche Los labios que alimentan en ayunas Mi ausencia de luna Madre Ahora que nadie me ve Hoy recogida en el edén La fruta prohibida Madre No hablas sutura esta vez Llevo en el suelo los pies Tan llenos de heridas Son tantas las ovnias que nos da la vida Chau Fue Fue Gracias por ver el video.